Bien señores, estamos con Melvin López, dirigente de la selección dominicana para el próximo Centro Vasque. Melvin, muchísimas gracias una vez más por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, saludar a todos los amigos que siguen este espacio y darle las gracias a Dios primero y a ustedes por la oportunidad de dirigirme a los amantes del baloncesto. Melvin, ¿cómo has visto este primer día, esta primera práctica de los muchachos que pudiesen estar conformando el equipo dominicano? Bueno, fíjate que esto es un minicampamento que hemos hecho con el objetivo de ayudar a algunos muchachos con proyección de selección nacional y que tienen algunas deficiencias, básicamente para nosotros ver cuáles podrían ser sus deficiencias, ayudarle en lo que es la técnica individual, manejo del balón, mecánica de tiro, posición y postura defensiva. Eso es más o menos lo que hemos querido trabajar aquí. Y ya entonces para lo que son las prácticas que necesitarán la próxima semana, pues que ya ellos tengan una idea de lo que estamos haciendo. Melvin, ¿qué tan difícil puede ser para un dirigente cualquiera, pero muy especialmente para ti que ha sido muy ganador, el tener que lidiar con los temperamentos de muchachos jóvenes que por producto de su inmadurez posiblemente, no se acaten inmediatamente a las reglas de juego? Bueno, siempre es difícil, es el día a día, yo diría que más que inmadurez es el ego de todo deportista que entiende que tiene la condición para estar en este o cualquier otro equipo y yo creo que son de las cosas que uno maneja a diario. En este equipo será mucho más difícil porque se supone que debemos escoger los 12 mejores jugadores para representar nuestro país y estamos hablando de jugadores que han mostrado su talento tanto aquí como fuera del país y ahí debe ser un poquito más exigente. Así que los entrenadores vamos a estar más exigidos y debemos prepararnos para tomar la mejor decisión posible. Bueno, ¿cómo has visto este material joven, por lo menos de los que están convocados para la selección? Muchachos que como tú bien dices, jóvenes, con muchas actitudes para el juego, con mucho ímpetu, con mucho deseo de representar su país, con mucho amor por el baloncesto. Eso para nosotros es algo que apreciamos bastante y pienso que alguno de ellos quizás no tendrá la oportunidad de estar este año, pero sí, ellos se están mostrando para que a partir de este momento se le tome en cuenta para próximas selecciones nacionales. Ya por último, Melvin, ¿cómo ha sido la integración de hombres grandes de baloncesto como Baker López, Víctor Hansen, David Zavala, David Díaz, correcto? ¿Cómo ha sido la integración entre el staff? Bueno, para mí yo he sido un afortunado porque tengo un equipo de trabajo, primero con experiencia y segundo con jugadores que fueron miembros del seleccionado nacional en su debido momento y que me ayudaría y me ayudan bastante entrenadores con los que yo tengo muy buena relación también y su experiencia yo sé que se la van a transmitir a los muchachos y a mí me satisface eso. Melvin, ¿para cuándo estarían iniciando las prácticas ya para la preselección? El próximo viernes, si Dios lo permite, pues estaremos ya iniciando prácticas formalmente. Muchísimas gracias, Melvin, por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, las palabras de Melvin López, dirigente de la selección nacional para el centro basque.